Bueno, ahora sí, buen día. Esta es la clase 26 de jueves 19 de septiembre para las carreras de psicología y de educación, es la clase de inglés de la Universidad Nacional del Comahue. Y vamos a comenzar, como siempre hacemos, con unos pequeños anuncios, ¿sí? Para que tengamos en cuenta. La semana que viene, que en nuestro caso coincide con el martes 24 y el jueves 26 de septiembre, no tendremos clases, ¿sí? No habrá clases por la semana del estudiante, así que la semana que viene no nos veremos. Pero sí tendremos disponibles las clases de consultas en los siguientes horarios que vemos ahí. Los martes y jueves va a ser, digamos, el mismo horario de 10 a 11 y media, ¿sí? Va a ser extendida un poquito más la clase de consulta, ya que no tendremos clases, abrimos un poquito más, aunque sea una media horita más, el espacio de consultas por si eventualmente se quieren conectar y tienen algunas dudas, obviamente que los esperamos, ¿sí? Obviamente también que ese mismo día estaremos compartiendo los links de acceso a las clases de consulta, oiga, perdón, ahí está, mediante Facebook y Petco, ¿sí? Y algo importante a tener en cuenta para las dos carreras, para Psicología y para Educación, es que el martes primero de octubre, ¿sí? Cuando regresemos después de la semana del estudiante, con los compañeros y compañeras de Psicología nos vamos a ver como siempre en clase presencial, ¿sí? Ese martes vamos a estar juntos en clase presencial, pero con Educación, esa semana, perdón, ese día, el martes primero de octubre, no tendremos clases virtuales, pero sí voy a estar disponible en clase de consulta de 10 y media a 11 y media, ¿sí? Esto más que nada para Jessy tenerlo en cuenta, yo después igual también lo comunico por Facebook y por Petco, ¿sí? Luego ahora en la clase vamos a comenzar a trabajar y para el final de la clase yo les voy a compartir una práctica extra para ambos grupos, tanto para Psicología como para Educación, que ustedes van a tener que empezar a trabajar y resolver para que el martes primero, cuando nos veamos con los compañeros de Psicología, la podamos corregir, y para Educación, si ese martes tienen dudas con la resolución de esa tarea que yo les voy a dejar, se puedan conectar a clase de consulta y trabajarlos, ¿sí? ¿Se entendió más o menos nuestro cronograma? Sí, profesor. Perfecto. Bien. Entonces, la semana que viene nos vemos porque les va a tocar a ustedes la semana del estudiante para que puedan, bueno, descansar o preparar finales y no tendremos clases, pero sí clase de consulta, ¿sí? Así que ahora, dicho esto y ya anoticiados de algunos anuncios, vamos a comenzar por la corrección de una tarea que nos había quedado pendiente de la última vez que nos vimos en clase virtual, ¿sí? En donde habíamos empezado a trabajar con la voz pasiva, ¿sí? O un poco también en diálogo, ¿no? ¿Qué es la voz pasiva y cómo se diferencia de la voz activa? Entonces, nos habían quedado de deberes unas cinco oraciones, que son estas mismas que vemos acá, ¿sí? ¿Tuvieron posibilidad de acercarse a esas oraciones? A verlas, a trabajarlas, a analizarlas y eventualmente traducirlas? ¿Alguien pudo trabajar con esto? Yo hice algunas cosas. Bien, bien, Jessy. ¿Y esas algunas cosas que pudiste hacer, era por una cuestión de tiempo, o sea, propias tuyas, o por dificultad del...? No, no, por una cuestión de tiempo. Bien, perfecto, perfecto, para saber más o menos dónde nos ubicamos. El resto, ¿pudo acercarse las oraciones o necesitamos al menos unos minutitos para trabajar con algunas de ellas? Antes de corregir, podemos repasar también juntos si quieren. Bueno, podemos... Tienen un par de minutos para verlas. Bueno, dale, perfecto, podemos hacer eso, ¿no? Les puedo dejar unos minutitos para que puedan trabajar al menos con las tres primeras, que son las más cortitas. Jessy, para que puedas continuar con aquellas que tal vez te quedaron por resolver, ¿sí? Y podemos, antes de esos minutitos, podemos repasar un poquito. ¿Les parece? Podemos repasar un poco qué es lo que entienden, recuerdan, saben qué es la voz activa, y qué recuerdan, entienden y saben qué es la voz pasiva. ¿Les parece? Vamos a hacer eso primero, antes de trabajar. Porque con psicología yo me acuerdo que un poquito de esto habíamos introducido la clase presencial que nos encontramos un martes, y también la habíamos trabajado con ver, listaba el material, así que vamos a refrescar juntos, ¿les parece? Bueno, dale. A ver, ¿qué entendemos, o qué recordemos que es la voz activa? Yo estoy escribiendo acá abajo. Yo entiendo que la voz activa es la que tiene el sujeto y la acción que realiza ese sujeto. Muy bien, exacto, Jessy. Eso es la voz activa, ¿sí? Que lo mismo sucede en español. La voz activa es la que se compone de un sujeto, de un sujeto oracional, ¿sí? Cuando hablamos de sujeto en estos términos con los tiempos verbales, no necesariamente o no exclusivamente hablamos de sujeto humano, ¿sí? Ustedes desde las ciencias sociales también entienden al sujeto, bueno, en cada disciplina de una forma distinta, ¿no? Pero hablamos de sujeto oracional. El sujeto oracional puede ser realmente una persona o puede ser algo, una cosa que cumple el rol de sujeto oracional, ¿sí? Y como decía Jessy, ese sujeto oracional realiza una acción. Y hay los verbos, que es lo último que estuvimos trabajando, ¿sí? Estos verbos o estas frases verbales pueden ser simples, puede ser complejas, compuestas, perdón, pero es una acción que se realiza. Y esa acción a veces puede ser una acción o el verbo puede ser un verbo dinámico o un verbo más bien abstracto, si se quiere, ¿no? Vamos a dos ejemplos de este tipo de acciones. Si yo me paro acá y empiezo a saltar, esa acción que yo esté haciendo es dinámica porque ustedes me ven a mí como el sujeto que está haciendo algo, me ven haciendo algo, ¿no? O ahora me ven moviendo las manos, me ven hablando. Estoy haciendo acciones dinámicas. Pero hay otras acciones que transcurren que no son, que no tienen una manifestación hacia afuera y que el resto de las personas pueden ver que son más bien abstractas, como pensar, sentir, creer, considerar. Sí, son acciones que pasan más bien internamente, pero que también son acciones, ¿sí? Entonces, dentro de la voz activa, yo tengo un sujeto oracional que hace algo. Ese algo que se hace es el verbo, ¿sí? Y también tengo un tercer elemento a veces. ¿Cuál es este tercer elemento en la voz activa? El complemento. Muy bien, muy bien. Es el complemento o a veces también solemos llamarlo objeto, ¿sí? Sujeto, verbo, objeto o sujeto, verbo, complemento. ¿Qué significa este objeto o este complemento? Este último elemento de nuestras oraciones, ¿sí? Es hacia dónde recaen los efectos de la acción. ¿Quién recibe las consecuencias de esa acción? Por ejemplo, si yo estoy hablando de que yo como, ¿sí? Aquello que coma, un sándwich, aquello que coma es el objeto. ¿Por qué? Porque el sándwich es el objeto que recibe los efectos de esa acción. Es decir, de ser comidos, ¿sí? De ser comido ese sándwich. Si yo digo, yo leo un libro, o nosotros leemos un libro, ¿sí? Nosotros somos los sujetos que lo que hacemos es leer y que quien es leído, es decir, quien recibe los efectos de esa acción, es el libro. Ahora, ¿se entiende o me explico con esto de la voz activa y los tres elementos? Sí, se entiende. Bien. Hasta ahí creo que venimos bien porque es el tipo de estructura oracional más frecuente que ya venimos manejando y que conocemos que sucede lo mismo en español. En español, de todas formas, la categoría de sujeto a veces es un poco distinta porque nosotros tenemos sujeto tácito, es decir, puede que no lo tenga explícitamente diciendo nosotros leemos un libro, sino que con decir leemos ya sabemos que somos nosotros, ¿sí? Pero bueno, eso pasa en español. En inglés no tengo esa opción, no existe el sujeto tácito. Ahora, ¿qué pasa con la voz pasiva? ¿Por qué se llama voz pasiva? ¿Qué pasa con estos elementos? Porque la voz pasiva no tiene al sujeto, entonces tiene el objeto, digamos, como afectado por una acción. Muy bien, Jessy, perfecto, perfecto, ¿sí? Fíjense que como nos comparte Jessy, ¿sí? En la voz pasiva, los elementos que yo tenía en la voz activa cambian, se invierten, ¿sí? Ustedes están viendo acá abajo que yo estoy escribiendo como estas formulitas. Para que también me pongan, o lo escribo acá arriba, voy arriba. ¿Se ve? Sí, se ve. Ahí está. Bien, entonces, en la voz pasiva es esto que nos cuenta Jessy, ¿no? La estructura se altera en relación a la voz activa, y comienzo por el objeto de una voz activa, y cómo se ve afectado por ese verbo. Bien, el elemento que ahora se vuelve opcional, ¿cuál es? El sujeto, ¿no? El sujeto, muy bien. ¿Por qué creen ustedes, o por qué saben ustedes que el sujeto se vuelve opcional? Porque no está nombrado explícitamente. Exacto, no está nombrado. ¿Y por qué puede que no lo nombre? ¿Por qué tengo esa opción? No sé, porque puede ser que cuando se realizan los textos, en vez de estar nombrando todo el tiempo a quien hizo algo, directamente se sigue, como que se da por sentado y se sigue haciendo referencia a eso que va haciendo. Muy bien, muy bien. Ese es un caso por el cual tal vez puedo prescindir del sujeto, ¿sí? Ese es el caso que dice Uriel. Muy bien, por ejemplo, ¿no? Vayamos a un texto preciso, tanto de educación o de psicología, vayamos a un autor que conozcan, o una autora que ustedes conozcan, y saben que ese texto lo escribió o lo escribió tal persona, ¿no? Tal profesional. Entonces, cada vez que yo quiero decir fulanito plantea que los pacientes, o fulanito plantea que él es estudiante es tal cosa, ya no es necesario seguir repitiendo todo lo que hizo fulanito o fulanita, ¿sí? Puedo ir directamente a lo que se dijo o a lo que se planteó, a lo que se analizó, a lo que se observó, que obviamente quien analizó, observó y estudió es fulanito. Entonces, en ese caso, como dice Uriel, no es algo sumamente relevante repetir todo el tiempo quién está detrás de eso porque ya se sabe, ¿sí? No me suma nada nuevo, digamos, porque yo ya sé que es esa persona quien estuvo detrás de esta investigación, investigación, estudio y demás. Otro motivo es, bueno, eso, que sea redundante, que no sea necesario. Si yo digo, estoy hablando de un estudio científico y digo, se analizó en el laboratorio, no hace falta decir por los científicos porque ya sé que en el laboratorio van a estar los científicos, ¿sí? Como para dar otro ejemplo, ¿sí? Entonces, tengo distintos motivos por el cual puedo prescindir del sujeto, ¿sí? Y también porque precisamente capaz que mi foco como autora de un texto es que nos concentremos en eso, en el objeto que sufre la acción y no en quién lo hizo, ¿sí? También es una cuestión de foco, que es lo que más me importa llamar la atención. En este caso, en la voz pasiva, entonces, es al objeto y a las consecuencias o a la acción que sufrió. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bien, entonces, en este nuevo acomodo de los elementos de la oración, también quien se ve afectado, ¿sí? Porque no es solamente, bueno, cambio el orden de los elementos de la oración y ya está. No, no, ese or, ese nuevo cambio, también trae consigo un cambio en la frase verbal. Y eso es lo que vamos a estar analizando ahora con estos ejemplos. La frase verbal también se ve alterada para poder reflejar esto que estamos diciendo, ¿no? Para poder decir que acá hubo un cambio de elementos oracionales en relación a la voz activa. Entonces, en la voz pasiva, ¿cómo es que expreso yo esta acción? ¿Qué tal? Ah, ahí está. Bueno, capaz que era otra profe de... Bien. Jessy, ¿me ayudás a explicar esto de la frase verbal con la voz pasiva? Tiene que ver con esto de que en la voz activa usamos los verbos en el orden en el que aparecen y en la voz pasiva vamos a encontrar el to be más el verbos terminados en el de si son regulares y se va a invertir el orden, ¿no? Muy bien, muy bien. Paren que voy a admitir una compa. Y... Ah, vamos a ver... Hola, buen día. Ay, creo que está muteada. Hola, me uní a este canal porque dice Reunión de Investigación J042. Ay, estamos en la clase de inglés para psicología y educación. De hoy jueves es de 8 a 11 y media que tenemos el link disponible. Ah, qué raro. Bueno, bueno, voy a averiguar entonces. Dale, dale, gracias. Hasta luego. Disculpame. No, no hay problema. Hasta luego. Bien. Perdón, Jessy, ¿me ayudás otra vez? Porfa, habías dicho. Tenemos el verbo to be. Más los terminados en el de si son regulares. Muy bien. Perfecto. Entonces, en esta estructura de la voz pasiva donde los elementos se vieron alterados en relación con la voz activa, este verbo que yo tengo en la voz pasiva se va a expresar con el uso de la combinación del verbo to be en todas sus formas, según en todos sus tiempos, no en sus formas, en todos sus tiempos, es decir, en presente, en pasado, en futuro, incluso en condicional, ¿sí? Seguido de un verbo en pasado participio. Participio. Bueno, ¿qué significa este verbo, este segundo verbo en pasado participio? Bueno, como nos dice Jessy, si el verbo es regular, ¿sí? Si el verbo es regular, ese pasado participio va a estar formado por verbos que terminen en de o ed, como ya los conocemos, ¿sí? Que son los más fáciles, por suerte, de identificar, ¿sí? Pero si los verbos fuesen irregulares... Van a ir cambiando la forma, hay que revisar el cuadrito. Muy bien. Acá, problemón. Bueno, ¿por qué? Porque, como dice Jessy, van a ir cambiando su forma. Tal vez sean verbos que sean distintos, que no los haya visto muy frecuentemente, ¿sí? Y que, para estar seguros o seguras de si estoy frente a un verbo irregular, lo que yo puedo hacer es ir a esa listita de verbos que les hemos compartido para identificarlo, ¿sí? Porque el verbo va a cambiar a veces por completo o a veces una sola vocal o a veces se va a mantener igual, pero va a seguir siendo irregular. Sin embargo, lo que sí va a estar bueno para poder saber si yo estoy frente a una voz pasiva, ¿sí? Es saber que antes de este verbo en pasado participio, yo voy a tener el verb to be. Y para esta instancia, ya creo que todos o todas, todes, estamos bastante cancheros con identificar el verbo to be en todos sus tiempos, ¿sí? ¿Cuáles son los tiempos del verbo to be en presente? La forma is a... Muy bien, exacto. Las más frecuentes que nosotros hemos visto y trabajado son is y are. Otra opción que tengo, la vamos a poner, pero es la menos frecuente porque no está relacionada a los textos académicos, es am. Porque, ¿para qué tipo de persona se usa am? El verb to be es am cuando... Ay, perdón, Jessy, te interrumpí. El yo, digamos. Para yo, exactamente. La mayoría de nuestros textos académicos no hay nada referencial en primera persona. Entonces, es la forma que para nosotros, nuestro inglés técnico, es la menos frecuente, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿cuál es la forma del verbo to be cuando estamos en tiempo pasado? Es was or were. Muy bien. Was or were. Perfecto. Muy bien. ¿Y cuál es la forma del verbo to be en futuro? ¿Cuál es la forma del verbo to be en futuro? ¿Qué necesito para el futuro? ¿Se acuerdan? ¿Qué necesitaba? Will. Muy bien. ¿Cómo le llamábamos a esto? ¿Verbo cuánto? Verbo modal. Muy bien. Nuestro verbo modal de futuro, que es will. ¿Este will, al español, tiene una traducción? No, no se traduce. No, muy bien. No lo traduzco. ¿Dónde lo voy a ver reflejado? ¿Dónde sé que voy a estar hablando de futuro en español? En la terminación. Muy bien. En la terminación de la traducción del verbo principal, ¿sí? Que en este caso será be. Y en español será, en español es será. ¿Sí? En esa terminación da, con tilde, ¿no? Y si estuviese hablando del verbo to be en tiempo condicional. ¿Qué tipo de verbo necesito para formar el condicional? Un verbo modal también, might, creo que. Muy bien, un verbo modal. No es might, es uno que empieza también con doble B. A ver si se acuerdan. Would. Would. Muy bien, Jessy. Muy bien. Would be. Lo mismo que hace un ratito. ¿Tengo traducción del elemento would al español? No, no se traduce. No se traduce como un elemento aparte, sino que se refleja en el verbo principal. Nuestro verbo principal es be. Es decir, que está en infinitivo. Y en español sería, en español es sería. ¿Sí? Esa terminación ia. ¿Sí? Entonces, si yo puedo identificar que estoy frente al verbo to be en cualquiera de sus tiempos verbales, en presente, en pasado, en futuro o en condicional, y que luego de este verbo to be yo tengo un verbo conjugado en pasado participio, ya sea regular con ed o ya sea irregular con un cambio, ¿sí? Yo sé que estoy frente a la estructura de una voz pasiva, ¿sí? En donde voy a tener estos elementos, ¿no? Un objeto, ¿sí? Y este tipo de estructura verbal para la voz pasiva, para efectivamente manifestar la voz pasiva. ¿Sí? Entonces, con este repasito, breve repasito sobre estas dos diferencias de las voces activas y pasivas, lo que vamos a hacer es, les voy a dejar un ratitín, si les parece, para trabajar en las oraciones. Si quieren, hagamos la uno juntos para ver cómo identifico estos elementos en las oraciones y van a ser la dos y la tres, ¿sí? Si no las hicieron. Si ustedes ya trabajaron con esto, pueden seguir trabajando con el resto, ¿sí? Y después continuamos. Y al finalizar la clase, yo les comparto las correcciones de estas oraciones para que ustedes en esa práctica puedan autocorregirse, ¿les parece? Así hoy podemos también trabajar con el nuevo contenido que tenemos para hoy. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Tengo una pregunta. ¿El will y el good son del verbo to be? ¿A qué te referís si son del verbo to be? ¿Son del verbo to be? O sea, como is, are, am, y was, were. Bien. No. Bien. Bueno, voy a ver si puedo, si creo que entendí. Las manifestaciones o las formas is, are, am, ¿sí? Es la conjugación del verbo be en tiempo presente, ¿sí? Porque cuando nosotros hablamos del verbo to be o del verbo be, estoy hablando del verbo en infinitivo. Por eso yo digo en español ser o estar. Pero yo ese verbo, cuando esté hablando, según los distintos tiempos verbales, lo tengo que conjugar. Porque yo no les digo yo ser Mercedes, yo ser docente, yo ser de Buenos Aires. Yo no hablo así, ¿no? Voy conjugando el verbo y quiero decir que yo soy Mercedes, ¿no? En presente. Entonces, en ese caso, cuando yo lo conjugo a presente, tengo la opción de decir am, ¿no? Digo, I am Mercedes, ¿sí? Yo soy Mercedes. I am from Buenos Aires. Yo soy de Buenos Aires, ¿sí? O el paciente es o el paciente está en tratamiento o les estudiantes son capaces, ¿sí? Tengo esta conjugación. Que en español es mucho más difícil porque en español tengo más conjugaciones para más sujetos, ¿sí? Tengo yo soy, vos sos, usted es, ella es, bueno, ella, él, es, nosotros somos, ustedes son, ¿sí? Fíjense que tengo como hasta cinco o seis conjugaciones de un mismo verbo. Cuando en inglés solamente tengo tres, ¿sí? ¿Con qué tipo de sujetos voy a usar el verbo, la conjugación is? ¿Con sujetos plurales o con sujetos singulares? Con sujetos singulares, muy bien. ¿Y are? Plurales. Plurales. Am va a ser para un sujeto singular, pero de la primera persona, solo de la primera persona que vendría a ser yo. Ahora, cuando estemos hablando del pasado, cuando yo quiera decirles, yo fui alumna universitaria, ¿sí? O yo estaba en Mar del Plata el año pasado, no sé, estoy inventando cualquier cosa, ¿no? También tengo que acompañar el verbo conjugado en pasado. Y en inglés me pasa lo mismo. Entonces, ¿cómo es que yo conjugo el verbo en su pasado? Was y were. Was, ¿para qué tipo de sujetos? ¿Singulares o plurales? Singulares. Singulares. Y were para sujetos plurales. Fíjense que ahí se me va acortando de tres opciones que tenía en presente. Ahora tengo solo dos en pasado para sujetos. Ahí sí, todos los singulares juntos, todos los plurales juntos con were. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que creo que acá venía también tu duda, Ruth. ¿Qué es lo que pasa cuando este verbo está en su tiempo verbal de futuro o está en su tiempo verbal de condicional? No tengo una forma, no tengo un cambio por una palabrita extra, como en el caso de him, as, perdón, is, are, am, was, were. Sino que el verbo principal que es be, lo tengo en infinitivo porque previamente tengo un verbo modal. Ese verbo modal me indica el tiempo verbal de esta frase. Recuerden que siempre en una frase verbal compuesta el último elemento es el verbo principal y el primer elemento que lo acompaña me indica el tiempo verbal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay una palabrita, no hay una palabrita como vimos en nuestros tiempos verbales para que este verbo se manifieste a futuro, en futuro. Sino que necesito de la ayuda de mi verbo modal, el futuro que es will, o de mi verbo modal condicional que es would. Perdón, profe. Igual, la voz pasiva la podemos encontrar con algún otro modal adelante o no. Sí, definitivamente, definitivamente, esto es real. Yo estaba trabajando, muy bien, Jessy, gracias, para reforzar ahora porque hay unos ejemplos acá de este caso. Estaba reforzando los cuatro tiempos verbales que hemos visto porque con los compañeros y compañeras de psico, la última clase presencial, trabajamos los cuatro tiempos verbales, el presente, el pasado, futuro y condicional. Pero este verbo, muy bien, este verbo to be, también puede expresarse con todo el resto de los verbos modales. Por ejemplo, otro caso de verbo modal. A ver, ¿qué se acuerdan de otro verbo modal? Hoy, Sil, creo que vos dijiste uno. Bien, habíamos dicho might be, perfecto. Jessy, vos tenías algún otro que te acuerdes? Iba a decir can, no sé. Muy bien, can be, can be. ¿Qué otro más recuerdan? A ver. Must o must, no sé cómo se pronuncia. Muy bien, muy bien, se escribe must y se pronuncia must, must be, ¿sí? Otro puede ser could be, ¿sí? Y otro puede ser maybe. ¿Estamos? Ruth, no sé si respondí tu pregunta con respecto al futuro y una palabrita y demás. Sí, 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 sí respondiste después. Estás explicando, me acordé que sí que tenía que ver eso. Bien. Lo que pasó es que habíamos visto, y te acordás que yo me había quedado una vez, la consulta, y habíamos visto que decía participio BIN. Claro. Bien, bien. Vamos a ir a eso. Sí, ¿por qué? Porque la estructura de esta voz pasiva tiene estos dos elementos que acabamos de ver. Todas las posibles combinaciones que se nos ocurren con el verbo to be y el uso de un verbo en pasado participio. ¿Sí? Entonces, si eventualmente el pasado participio, es decir, este segundo elemento, que trabajo con verbos regulares e irregulares, si eventualmente ese verbo llega a ser el verbo BIN y va a estar conjugado en pasado participio, se escribe BIN. Sí, pero recuerden que ese no es el verbo principal, perdón, sí, es el verbo principal, no es el verbo to be del principio, sino que es la segunda parte que el verbo está conjugado en pasado participio. Vamos a ir a ejemplos para ver si podemos justamente ir identificando estos elementos. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer la primera juntos. Vamos con la básica, lo que hacemos siempre, la básica estrategia de separar en bloques. ¿Cómo arranco la separación en bloques en la oración número uno? ¿Sýmbols? Arranco acá, ¿dónde cierro? Ahí nomás. Ahí nomás, ¿por qué? Porque tenemos un verbo. Bien, tenemos un verbo, ¿qué verbo? ¿Cómo le llama este verbo? Un verbo auxiliar, ¿y qué verbo es el verbo? To be. El verbo to be, exactamente, es el verbo to be. Bueno, sigo, ¿dónde vuelvo a abrir bloque? ¿En 30.000 o no? Sí, puedo abrirlo acá. ¿Y dónde cierro? ¿En 30.000? ¿En years o en ago? En ago. ¿Estamos de acuerdo que cierro en ago? ¿Ago es el núcleo de mi frase nominal? No, sería años, ¿no? Muy bien, voy a cerrar en years, que viene a ser el núcleo de mi frase nominal, que significa años. Y ago queda por fuera por, voy a averiguar si es una preposición o, creo que es una preposición, un adverbio, ¿sí? Porque no es que ago es el núcleo de esta frase nominal, ¿sí? Son años. Entonces, vamos a analizar estos elementos que me quedan por fuera de la frase nominal. ¿Podemos identificar la frase verbal? ¿Sí? ¿Qué tipo de frase verbal tengo? ¿En voz activa o voz pasiva? Activa, porque está el sujeto, los símbolos, ¿o no? Bien, tenemos una voz activa, perfecto. Pero, ¿qué elementos componen a esta frase verbal? ¿Qué es este where? ¿Qué verbo dijimos que era? El to be. To be. ¿Y developed, cómo está? En participio. Entonces, si tengo el verbo to be seguido de un pasado participio, ¿qué voz tengo? ¿Vos activa o pasiva? ¿Vos es voz pasiva? Es voz pasiva. Muy bien. Vamos con esa inquietud, Jessy, o esa, tal vez, confusión de, tengo sujeto, entonces es voz activa, ¿no? Porque no son los símbolos que hacen la acción. Muy bien. Exactamente. Los símbolos no es que hacen algo. No es que los símbolos hacen algo. Sino que, ¿qué significa esto? Que los símbolos... Que alguien hizo algo con los símbolos. Muy bien. ¿Qué fue lo que hizo alguien con los símbolos? Fueron desarrollados, me equivoco. Muy bien. Los símbolos fueron desarrollados. Recuerden este ad oído con la ed, ¿no? Los símbolos fueron desarrollados. Esos símbolos que fueron desarrollados, ¿sabemos por quién? No. Según la oración. No, no, no tenemos. No, exacto. Entonces, fíjense cómo en este caso tenemos todos los elementos de nuestra voz pasiva. ¿Por qué? Porque tenemos algo que ocupa el lugar de objeto, o de sujeto, porque la voz pasiva tiene su sujeto. La frase verbal, compuesta del verbo to be, seguido del pasado participio, en este caso es un verbo regular. Y en este caso no tenemos quién fue la persona o el grupo de personas que desarrolló los símbolos. No digo, este grupo desarrolló símbolos. Sino que digo, los símbolos fueron desarrollados. ¿Sí? Profe, ¿de alguna consulta? Sí, Julio. Y después voy a comentar. Bueno, digamos el verbo to be aware. ¿Podemos para identificar recién, estoy mirando el material todo, para que sea voz pasiva o voz activa, que el acompañado no termina en ING, cuando termina en ING es un verbo activo, en voz activa, y en voz pasiva termina en ED? No sé si me explico. Sí, 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 te explicas, y quiero pensar antes de decirte la respuesta, para que no justamente nunca encuentres un caso excepcional y se te caiga la teoría. Sí, pero estoy mirando los cuadritos, viste, que hicimos, los tiempos verbales en voz activa, y bueno, estoy mirando eso, dilucidando, y estoy viendo que todo termina en ING, en entender el to be acompañado. Bien, pero vos, Julio, te estás fijando el verbo to be acompañado a ING cuando el aspecto es continuo. Claro, eso estoy mirando. Bien, entonces, cuando el aspecto de mi frase verbal está en continuo, presente, continuo, pasado, continuo, presente, perfecto, continuo, va a ser un caso de voz activa, porque para la voz pasiva, después del to be, necesito un verbo en pasado participio. Este es de, si es regular, o un cambio, si es irregular, ¿sí? Porque lo que vos estás observando en el cuadernillo, que ves un verbo to be acompañado de una ING, es por el tiempo continuo, por el aspecto continuo, perdón, por el aspecto continuo, ¿sí? Que indica una acción en proceso, en desarrollo, que está en desenlace, ¿sí? Sí, 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 sí. Bien. Jessy, vos estabas también consultando algo más. No, que a mí por ahí se me ha salido, al hacer la traducción, por ejemplo, en esta que vimos recién, los símbolos fueron desarrollados. ¿Queda bien también si los símbolos se desarrollaron? Sí, muy bien, porque eso es lo que vamos a ver en la traducción al español, ¿sí? El español, nuestro idioma, lo que nos permite hacer con la voz pasiva, es, o traducirla literal así, fueron desarrollados, o nos sale más natural, o es más, sí, más natural en nuestro idioma, expresar la pasiva con C. ¿Qué significa esto, expresar pasiva con C? Que puedo usar este eclítico, C, y el verbo, se desarrollaron, ¿cómo habías dicho? Sí, se desarrollaron, ¿no? Los símbolos se desarrollaron hace casi 30.000 años atrás, ¿sí? O aproximadamente 30.000 años atrás. Sí, muy bien. Vamos a ver, son los ejemplos que podemos traducir el fueron desarrollados o se desarrollaron. Sí, muy bien, muy, muy bien. Pero claramente estamos frente a un caso, ¿por qué se me va esto? Perdón. Estamos frente a un caso de voz pasiva, tengo estos dos elementos, el verbo to be seguido de un verbo en participio, en donde, si bien tengo algo al principio de la oración, en este caso símbolos, no es el sujeto, no es que los símbolos hicieron algo, sino que alguien hizo algo con los símbolos. Por eso es una voz pasiva. Entonces, a ver, y perdón, esta voz pasiva, última cosa que también nos pidió la consigna, ¿en qué tiempo está? ¿Es una voz pasiva en presente, en pasado, en futuro, en participio? Perdón, en condicional. En pasado. Porque tenemos el verbo. Perdón, porque tenemos, ¿qué, Jessy, otra vez? El verbo. Muy bien. Porque tenemos el verbo. Y recuerden que para poder definir el tiempo, de la voz pasiva, yo tengo que concentrarme en el primer elemento, que es el que me asigna el tiempo verbal. El segundo, no. El segundo es el verbo principal. ¿Sí? El que me va a asignar el tiempo es justamente el primero, que va a ser el verbo to be. Por lo tanto, estoy frente a una voz pasiva en pasado. Vamos a ver acá. Ahí está, ¿no? Ahí está marcada. Ahora corro todo esto que me quedó acá. Y ahí vemos que dice, los símbolos fueron desarrollados, o se desarrollaron, como vos proponías, Jessy, hace aproximadamente 30.000 años atrás. Bueno, no hace falta decir atrás con el ago, porque ya con el hace, la referencia va al pasado. ¿Sí? Entonces, como decíamos, estamos frente a una pasiva en pasado. ¿Sí? Eso era una de las dudas que me surgía también. Entonces, el hace, lo podemos mover, digamos, porque estaba al final. Exactamente, sí. Nosotros decimos, hace aproximadamente 30 años, que es el que me ayuda, el ago, es el que me ayuda a esa referencia de hace, ¿no? Como que me lleva hacia atrás. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver entonces, si quienes no hicieron, o quienes no pudieron trabajar, o tenían dudas, pueden resolver, yo voy a dejar el machetito acá, pueden resolver esta oración número 2. Ahí ya están identificadas las frases verbales. Ustedes determinarán si es voz pasiva, si es voz activa, si es una voz pasiva o voz activa, en qué tiempo verbal está, y cómo la traduciríamos. ¿Sí? En el caso de quienes ya hayan trabajado con esto, pueden continuar con el resto. ¿Sí? Porque está la oración 3, 4 y 5. ¿Estamos? ¿Les doy 5 minutitos? ¿Sí? Sí, por favor. Bien. 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 ¿Les parece que analicemos las frases verbales que están marcadas? O un chiquitín más. Yo ya las tenía hechas. Bien. Bueno. Julio, Ruth, Uriel, Sil. Más allá de la traducción, que sé que eso lleva un ratito más. ¿Quieren que trabajemos en el análisis de estas frases verbales? Sí. Bueno. Bien. Sí, profe. Bueno. Nuestra primera frase verbal ya está marcada, ¿sí? Vamos a analizarla. ¿Qué pueden decir de esta frase verbal? ¿Qué tipo de voz es activa o pasiva? Pasiva. Profe, puse yo. Bien. Sí, él puso que es una voz pasiva. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Sí. Perfecto. Estamos frente a un caso de voz pasiva nuevamente. ¿Qué elementos componen o cómo me doy cuenta que estoy frente a una voz pasiva? Porque tenemos en que está en participio y que también pero que es irregular. Muy bien. Entonces, como nos dice Jessy, sí, estamos frente a una voz pasiva porque tenemos el verbo vi y el segundo verbo que es el verbo principal que está en pasado participio. Ahora, ¿en qué tiempo verbal está esta voz pasiva? Tiempo presente. En presente. Muy bien. ¿Y qué aspecto del presente? Simple, continuo, perfecto, perfecto, continuo. Perfecto. Muy bien. Es un caso de una voz pasiva y en tiempo presente perfecto. ¿Y qué es lo que pasaba cuando yo tenía un presente perfecto? ¿Quién se sumaba al juego? ¿Quién aparecía? Se sumaba el has, la palabra en este caso has. ¿Qué función tiene? Es verbo principal, perdón, o es verbo auxiliar o es verbo modal? En este caso es auxiliar. Muy bien. ¿Y cómo se traducía cuando está como verbo auxiliar? y cómo a ver. Cómo a ver, exactamente, no tener, sino a ver. Entonces, dado que estoy frente al tiempo presente perfecto, ¿sí? Yo voy a tener un verbo, el verbo have o has conjugado en presente y el siguiente verbo porque el presente me exige que sea así, va a estar conjugado en pasado participio. Por eso, el verbo to be yo lo tengo como been en esa tercera columna, ¿no? Porque es un verbo irregular. Y, como a su vez es una voz pasiva, luego del been el verbo principal está también en pasado participio que es said o said ¿sí? Entonces, ahí tengo los dos elementos de mi voz pasiva. Tengo un verb to be seguido de un pasado participio que en este caso es irregular. ¿sí? ¿Qué pasa con la otra frase verbal is learned? ¿Qué tiempo qué tipo de voz tengo? ¿Voz activa o voz pasiva? Is learned. Pasiva. Voz pasiva. ¿Cómo me doy cuenta? Porque está en su bien presente. Muy bien. En participio que termina en ed. Muy bien. Tengo el verbo to be seguido de un pasado participio y en este caso el verb to be como ya lo conozco sé que es una frase perdón una voz pasiva en presente y que el segundo verbo está justamente que es el segundo elemento de la voz pasiva en ed porque es learn es un verbo regular por eso termina en ed. ¿Y qué pasa con la siguiente frase verbal? ¿Qué tipo de voz es? Es igual. Igual. Exactamente igual. Sí, porque tengo el verbo to be en presente y seguido de un verbo en participio que en este caso es regular porque termina en ed. mi pregunta es ¿por qué acá en las del presente tengo el verbo is y no tengo el verbo are por ejemplo? ¿Se acuerdan qué tipo de sujeto iba con el verbo to be cuando es is? ¿Un sujeto plural o singular? Singular. Exactamente porque mi sujeto es singular entonces si yo tuviese que aproximarme a una traducción de esta oración ¿cómo voy a empezar? Jessy vos la pudiste resolver Yo tenía como ha sido dicho o se ha dicho no todo es aprendido o se aprende se contiene en los libros o es contenido pero queda raro ahí Vamos a ver entonces muy bien Jessy muy bien voy a borrar todo ¿necesitan alguna de estas notitas de acá o borro todo? Borra profe Bien entonces como dice Jessy se ha dicho ¿por quién? hay que analizar todo en contexto porque acá no lo tengo ¿no? se ha dicho como en general esto es bien impersonal se ha dicho y abro comillas no todo lo que se aprende está contenido en libros ¿sí? y tengo tres pasivas en presente como estuvimos analizando ¿sí? en este caso Jessy muy bien la segunda parte la tercera parte se contiene o es contenido ¿sí? creo que habías dicho así tenemos que buscar esa forma para que en español tenga sentido ¿viste que vos dijiste me quedó medio raro? bueno porque podía ir a la opción de está contenido ¿sí? ¿y el it? este it ese it lo vamos a ver justamente es parte de lo que tendremos que presentar que está en nuestro cuadernillo ¿sí? déjenme decirles dónde igual tenemos distintas numeraciones pero forma parte de la unidad cuatro sí si no me equivoco hay para que estoy guiñando no de la cuatro no que tiene que ver con el uso impersonal de it es decir que no tiene una traducción no lo puedo encontrar en el cuadernillo así que después les digo dónde está no tiene una traducción al español porque no está refiriendo a nada anteriormente dicho sino que lo tengo ahí porque recuerden que el inglés no puede arrancar una oración sin alguien que cumpla la función de sujeto ah sí sí lo tengo lo encontré en en psicología es it idear casos especiales que se encuentran en la página 61 ¿sí? porque son casos especiales justamente porque los voy a tener en situaciones específicas o especiales en las que ese it no refiere a nada en concreto sino que lo tengo para cumplir con la función de sujeto oracional vieron que al principio de la clase en ese cuadrito que estuvimos armando yo les dije no puedo tener en inglés una oración sin sujeto entonces a veces este it me viene a dar una mano para decir bueno si vos no necesitas sujeto pero la gramática te exige que te exija que tengas algo yo te ayudo y ahí viene el it en educación los casos especiales de it idear están en la página 58 56 psicología 58 educación ¿sí? ahí tienen antes de la actividad 23 este 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 uso del it en casos especiales ¿sí? por eso digo se ha dicho no digo esto o esta se ha dicho porque no refiere a nada en concreto sino que me está está presente para darme una mano para que el verbo se pueda manifestar que en español lo veríamos como sujeto tácito pero el inglés no tiene claro sí sí y además en español está fíjense lo impersonal de la voz pasiva ¿no? se ha dicho ¿quién? bueno tal vez en esto que en este texto o sea esto es una relación y está fuera de contexto y no sabemos ¿no? pero o se sepa quién dijo o no sea relevante ¿sí? o no es necesario decir quién lo dijo ¿sí? y queda esto ¿no? se ha dicho como algo impersonal ¿sí? que es el caso de estos de estos it's con casos especiales que no tienen una traducción que el español obviamente en ese sentido al tener sujeto tácito a veces no tengo esta limitación desde la gramática que algo tiene que cumplir con esa posición el inglés en ese sentido es más restrictivo lo tengo que tener ¿sí? entonces si les parece para poder continuar con lo de hoy y dejar también que este esto que estuvimos charlando decante y los puedan después puedan repasar la clase y volver a retomarlo y demás va a quedar la práctica de las de las oraciones en el caso de quienes no pudieron hacer van a quedar la práctica de la oración 3, 4 y 5 y para quienes sí le hicieron o les faltó un par puedan controlarse si yo después se los comparto ¿sí? fíjense que ahí van a tener compartidos identificada la frase verbal van a tener la traducción y van a tener si tengo voz activa voz pasiva y en qué tiempo están porque es lo que había que hacer ¿no? entonces identificamos por subrayado las frases verbales la traducción las voces y los tiempos de esas voces ¿sí? así que continúo un poquito para poder presentar lo de hoy que por suerte no es tan difícil ¿sí? o sea no es difícil en el sentido de identificar el nuevo contenido que vamos a ver hoy que para las compañeras de educación ustedes ya lo han trabajado con la profe Bernie pero que no está mal volver a repasarlo ¿sí? es un contenido que forma parte de la unidad número 4 de sus cuadernillos no pusimos las numeraciones porque son los cuadernillos tienen unas diferencias de hojas de páginas entonces para no confundirlos pueden ir directamente cada grupo a la unidad 4 de sus cuadernillos en donde vamos a trabajar y repasar las comparaciones en estudios y procedimientos ¿sí? es decir que vamos a trabajar con la estructura oracional cuando estoy leyendo o me enfrento a un texto donde tengo distintas formas de comparar ¿sí? entonces vamos a esto está extraído de sus cuadernillos pero lo podemos repasar juntos ¿sí? o podemos analizar juntos cada caso de comparación Jessy ¿vos recordás haber trabajado esto con la profe Bernie y en las clases la comparación en inglés? sí profe lo vimos bien bueno entonces tal vez si querés me podés dar una mano también con aquello que hayan trabajado y si hay alguna duda y cómo también lo han entendido ustedes y demás ¿te parece? bueno voy a reír eso sin compromiso pero capaz que teniendo también a una compañera que ya ha trabajado con este tema nos ayuda a quienes estamos viéndolo por primera vez a sumar algún datito de cómo lo podemos interpretar y analizar ¿sí? Silvana discúlpame pero no recuerdo si sos alumna de psico o de educación yo de psico ah bien entonces también tema nuevo para vos ¿sí? muy bien bueno entonces como dice nuestra definición mediante la comparación ¿sí? se confrontan ideas porque va a haber elementos que van a estar en diálogo entre sí ¿por qué? porque el fin de comparar estos elementos de la oración va a ser hablar o trabajar en las relaciones de diferencias o de semejanzas ¿sí? por eso voy a estar comparando pero justamente si la comparación va por la diferencia o si la comparación va por el lado de la semejanza que tienen estas ideas que se confrontan la estructura para reflejar esa comparación de diferencias o esa comparación en semejanza es distinta naturalmente ¿sí? entonces cuando yo estoy hablando de expresiones de similitud y de equivalencia voy a acompañar también entonces cuando yo estoy hablando de expresiones de similitud y de equivalencia es decir que tenga una comparación que vaya por la puesta en común de dos ideas pero por un aspecto de similitud ¿sí? voy a tener la siguiente estructura yo la voy a marcar ya está subrayada pero la voy a marcar acá y vamos a analizarla ¿sí? as many as o as as fast as entonces ahora vamos a ir al grueso de estas oraciones pero ya a simple vista ¿qué estructura voy a tener yo para las expresiones de similitud y de equivalencia? ¿qué venden en común en estas dos oraciones en estas dos frasecitas que recuadramos? ¿qué se repite? ¿qué patrón podemos ver? el as muy bien tengo el as luego ¿qué es fast? ¿qué tipo perdón ¿qué tipo de palabra es fast? es un sustantivo es un verbo es un adverbio es un adjetivo ¿qué es fast? este caso es un adjetivo ¿sí? y luego ¿quién vuelve otra vez a aparecer? el as el as muy bien entonces cuando yo esté frente a una comparación recuerden que la comparación tiene que ver con confrontar ideas pero que esa confrontación vaya por el lado de la similitud o de la semejanza o de la equivalencia ¿sí? como que estén en términos más equitativos voy a poder usar esta estructura as algo as y si algo generalmente es un adjetivo ¿sí? as fast as vamos a ver el ejemplo el segundo ejemplo con su traducción que es más cortito que dice the patient forgets the events of his daily life as fast as they occur ¿sí? entonces estamos hablando que el paciente olvida ese forget los hechos de su vida cotidiana tan rápido como ocurren ¿sí? fíjense que hay como que hay una equivalencia en la rapidez en que olvida los hechos y cuando ocurren ¿sí? entonces justamente hay una comparación de similitud y equivalencia que en inglés lo expreso con as un adjetivo as y que su traducción es tan como ¿sí? tan rápido en este caso tan rápido como ¿sí? entonces este tipo de estructura o acá a tanto como con el meaning tan o tanto como este tipo de estructura es cuando la comparación o la confrontación de ideas va por el lado de la similitud ahora ¿qué pasa cuando esta confrontación de ideas en la comparación no se da por la similitud sino más bien por la diferenciación y la desigualdad es decir voy por el otro aspecto como el más negativo si se quiere cuando esté comparando dos elementos ¿cómo va a ser la estructura? voy a mantener el as algo as el primer as se cambia por so entonces queda so as muy bien perfecto Jessy entonces cuando voy por la diferenciación o la desigualdad el primer elemento que antes era as ahora es so o en este caso not so o el negativo algo as ese algo que yo digo algo ¿qué tipo de palabra es stressful? en términos de categoría es un sustantivo un adjetivo un adverbio un verbo un adjetivo ¿cómo me doy cuenta que es un adjetivo? por la terminación muy bien recuerden yo no me olvido lo que aprendí a principio de año no me olvido de los hermosos de la de la fijación en este caso de ay no full en este caso de del sufijo full ¿sí? lo sigo siempre teniendo presente ¿por qué? porque me va a indicar qué tipo de palabra es en este caso es un adjetivo muy bien entonces cuando esa confrontación de ideas para comparar vayan o digamos esa comparación vaya por el lado de la diferenciación y la desigualdad la estructura cambia un poquito y en vez de tener as adjetivo as voy a tener so adjetivo as vamos a la traducción ¿sí? entonces en inglés la oración dice life was not so stressful as it is now y esta oración en español dice que la vida no era tan estresante como lo es ahora ¿sí? ¿por qué dice no era? ¿por qué dice no era en pasado? porque dice was not muy bien ¿y qué tipo de verbo es was? ¿cómo conocemos este verbo was? ¿es el ver? el verbo to be el verbo to be muy bien el verbo to be en pasado ¿sí? no y está en negativo muy bien Uriel si por eso digo no era tan estresante como lo es ahora fíjense que ahora tengo es en presente que en inglés es is ¿sí? para refrescar un poquito esto que hablábamos del verbo to be en pasado y en presente ¿sí? entonces la estructura está comparando la vida de antes con la vida de ahora mediante el uso de este adjetivo de estrés full que vendría a ser estresante ¿sí? entonces acá tengo dos tipos de comparación los que van por la similitud y los que van por la desigualdad o la diferenciación ¿sí? y las estructuras que acompañan a cada caso si seguimos esto está en su cuadernillo también o sea que tienen posibilidad de volver a acercarse voy a dejar cambiar ah no tenía el click si seguimos vamos a ver que otros casos de comparación y capaz que los más frecuentes lo que tal vez conozcan por no sé si recuerdan de la escuela o por algún estudio de inglés tenemos la comparación ahora sí de dos cosas o dos personas es decir cuando se ponen dos cosas o dos personas o dos elementos en comparación ¿sí? entre sí el tema de esta comparación que es fácil porque yo sé que voy a hablar de dos cosas ¿sí? y que las voy a comparar pero tengo que tener en cuenta que esa comparación que la voy a hacer mediante el uso de adverbios o de adjetivos tengo que prestar atención si esos verbos o adjetivos o adjetivos que yo use para comparar son largos o cortos ¿qué quiero decir con esto? a ver vamos a ir a marcar cuando yo compare entonces dos cosas o dos personas la comparación la hago mediante como ya vimos anteriormente mediante adjetivos principalmente o mediante adverbios no sustantivos o no verbos en estos casos ¿sí? entonces cuando yo tenga que comparar dos cosas y use adjetivos voy a tener que tener en cuenta si ese adjetivo que yo uso para comparar es cortito o si ese adjetivo es largo en su escritura ¿sí? a veces las cuestiones de adjetivos largos o cortos en inglés es un poco distinta al español porque bueno vieron que en español tenemos la separación en sílaba aprendimos que imagino que muchos haciendo palmas ¿no? como haciendo la separación con palmas en inglés esa separación no es necesariamente por la cantidad de sílabas que yo interprete en la escritura sino por sonidos entonces ahora vamos a ver a veces qué consideramos largo o corto generalmente los adjetivos cortos son aquellos que tienen una sola sílaba o dos ¿sí? pero generalmente son las de una sola sílaba y los adverbios los adjetivos largos son los que tienen dos o más de dos sílabas ¿sí? entonces vamos al caso vamos al ejemplo ¿no? ¿me va siguiendo hasta el momento? ¿o estoy hablando mucho? cayó la ficha y está hablando mucho ¿vamos bien? sí va bien vamos bien bueno me van preguntando me frenan ¿sí? no se queden con todas las dudas para el final vamos a ir paso por paso ¿sí? entonces en esta comparación que yo voy a hacer de dos elementos ¿sí? voy a hacerlo mediante el uso de adjetivos y si ese adjetivo es corto esto es lo que va a pasar voy a tener estos elementos y si este adjetivo es largo voy a tener estos elementos que yo estoy marcando en rojito y me van a decir ustedes qué es lo que observan qué diferencia hay cuando comparo con adjetivos cortos y cuando comparo con adjetivos largos ¿qué observan? ¿qué elemento tengo en los dos casos? el ton muy bien eso está buenísimo Dan se me repite en los dos casos ahora ¿cuál es la diferencia entre el corto y el largo? la primera palabra claro ¿y qué pasa? ¿qué pasa con esa palabra? y en el corto es una palabra y en el largo dos palabras muy bien y en el largo dos palabras ¿cuál es la palabra que acompaña al adjetivo largo? ¿cuál es la palabra el más y more? more muy bien entonces cuando yo estoy frente a un adjetivo largo el adjetivo queda como está el adjetivo es complicated larguísimo complicated ¿sí? y lo que le sumo es el more ahora en el cortito yo le sumo el more no no lo vemos directamente pero ¿qué le pasa al adjetivo? porque el adjetivo es strong entonces ¿qué le hago? está acompañado por el was bien en ese caso está acompañado por el was porque coincidentalmente tengo ese was ahí atrás ¿no? pero no tiene que ver con la estructura verbal ¿sí? vamos a ver que a veces o generalmente los adjetivos están acompañados del verbo to be pero la estructura de comparación no depende del verbo o sea que en este caso si tengo was o si tengo otro verbo es lo mismo o sea es lo mismo no es lo mismo porque me cambia el significado de la oración pero la comparación no va por ese lado no va por la frase verbal sino por ¿qué es lo que le pasa a la palabrita stronger? ¿qué le sumé? se le agrega er muy bien porque gracias Jessy ¿por qué? porque el adjetivo solito puro en sí mismo es strong strong ¿sí? ¿qué significa strong? ¿qué significa fuerte? fuerte ahora si yo quiero comparar y decir que que es un poco más que no es solamente fuerte es más fuerte ¿sí? a ese adjetivo de fuerte le sumo la terminación er ¿sí? para poder indicar que es más fuerte ¿sí? mientras que al adjetivo largo como complicated no le sumo más letras porque ya naturalmente es largo directamente le sumo la palabra more ¿sí? y fíjense más complicado fíjense que ahí tengo la traducción al español va a ser lo mismo más fuerte más complicado pero en inglés ese más para compararlo a los adjetivos se manifiestan de dos formas distintas ahora ¿cómo se traduce el dan al español? ¿qué sería? muy bien por suerte en ambos casos es igual más complicado que más fuerte que ¿sí? ¿por qué? porque justamente estoy comparando entonces necesito ese dan o necesito ese que para introducir el segundo elemento de mi comparación entonces el primer caso dice la influencia de los síntomas depresivos fue más fuerte en mujeres que en varones ¿sí? entonces lo que estoy comparando son cómo influyeron estos síntomas en dos cosas en mujeres y en varones ¿sí? pero justamente estoy marcando que es más fuerte en las mujeres ¿sí? lo mismo pasa con el segundo ejemplo el problema de las ETS generalmente es mucho más complicado en países en desarrollo que en países desarrollados ¿sí? entonces hay una comparación ahí de dos elementos de cómo es algo en un lugar y en otro ahora esto es un comparación de dos elementos fíjense que en la primera oración hablábamos de mujeres y hombres de países en desarrollo y países desarrollados pero hay casos en los que la comparación no va uno a uno es decir no va con dos elementos sino que la comparación es de una cosa por sobre el resto por la totalidad de del resto de opciones ¿sí Ruth? antes que pases al otro dale me encantó tenemos un adjetivo a un adverbio que al corto se le agrega el R y al largo se le agrega el MOR siempre muy bien excelente vamos a hacer MOR más adjetivo más DAN no nos tenemos que olvidar del DAN pero bueno para la estructura es MOR y un adjetivo y para el corto muy bien es el adjetivo más la ER sí excelente ¿sí? sí buenísimo muy bien ahora vamos a prestar atención porque ya salgo de la comparación de dos elementos para ir a un elemento en relación al resto a la totalidad es decir que voy a hablar de un caso de un superlativo porque es uno con el resto y otra vez voy a tener la misma situación una cosa va a ser cuando hable de adjetivos o adverbios largos y otra va a ser cuando hable de adjetivos o adverbios cortos vamos a ir a los ejemplos para ver si visualmente puedo identificar qué es lo que está pasando en el caso de los adjetivos cortos esta es la expresión the highest y en el caso de los adjetivos largos tengo esta es la expresión the most reliable ¿qué está pasando? ¿cómo es la estructura de superlativo con adjetivos cortos? se le agrega est muy bien tengo en principio el artículo definido de luego tengo el adjetivo y a ese adjetivo se le suma est t y qué pasa con el largo se coloca most muy bien mantengo también de este artículo y en vez de que se le sume algo más a la palabra porque ya de por sí es larga va a pasar algo como pasaba con el comparativo le sumo la palabra most y le agrego después el adjetivo tal cual está entonces qué quieres qué es lo que estoy expresando con esta estructura superlativa es lo siguiente por ejemplo las personas mayores o ancianas en Italia Grecia y España tienen los niveles más elevados de trastornos mentales ¿sí? o la visión es habitualmente el sentido dominante y la evidencia proveniente de la visión se toma como la más confiable por sobre el resto es la más confiable y por sobre todo las cosas son los más elevados ¿sí? el nivel más elevado ¿sí? entonces es una comparación si se quiere superlativa porque es una cosa por sobre el resto ¿sí? entonces en esos casos la estructura cambia para los adjetivos cortos se le suma EST para los adjetivos largos se le suma la palabra MOST ¿sí? que lo que a nosotros igual nos importa es que al español la traducción va a ser igual o sea adjetivo corto adjetivo largo va a ser más el adjetivo más el adjetivo en este caso más elevado y más confiable así que como siempre ¿sí? ¿puedes volver? vuelvo 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 ahí está vuelvo con los ahí en el corto si el D el D sigue abriendo un bloque ¿sí? termina el D muy bien me encantó muy buena observación sí vamos a marcarlo si yo fuese con mi trabajo de separación en bloque como dice Ruth ¿no? abro bloque en D ¿dónde cierro? el level muy bien levels perfecto entonces ¿qué estaría haciendo este de highest? está como pre-modificado muy bien y así también sucede en la traducción los niveles más alto es decir también hago la misma lectura desde el sustantivo núcleo vuelvo hacia la pre-modificación ¿sí? sí no sé eso era porque digo no ahora el D se pone muy bien muy buena muy buena observación fíjense que se mantiene que se mantiene la misma o sea no es que ahora ahora con esto los artículos o los determinantes quedan por fuera no no eso se sigue manteniendo y fíjense que justamente esta estructura de comparativos y de superlativos son en general con adjetivos y a veces en su gran mayoría la estructura de adjetivos pre-modifica sustantivos núcleos no es el caso porque vemos casos de adjetivos por fuera de nuestros bloques ¿sí? pero bueno puede ser que forme parte de nuestro bloque de lectura como es este caso ¿sí? muy buena muy buena observación me encantó perdón profe si no recuerdo mal cambiaba la traducción cuando estaba delante de un sustantivo ¿cómo sería? a ver en vez de ser el más o la más es la mayoría ¿de? ahora vamos a eso muy bien vamos a ir a esos otros casos sí 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 me vas a ayudar Jessy entonces en esos casos muy bien porque cambia cuando estás frente a un sustantivo muy bien en este caso son adjetivos perfecto entonces si seguimos hablando de adjetivos vamos a ver que hay excepciones que hay formas irregulares vieron que el inglés no nos deja tranquilos nos enseña algo pero siempre tiene su excepción su forma irregular ¿qué quiere decir con? ¿qué queremos decir con esto? bueno es que hay adjetivos que más allá de que sean cortos o largos no van a tener esta no se van a escribir de esta forma que dijimos ¿no? si es corto agrega er si es largo agrega more si estoy hablando de superlativo agrega est si estoy hablando de un superlativo largo agrega the most va a haber excepciones y tienen que ver con estos adjetivos ¿sí? o con estos adverbios good y well bad y badly many much few little que su forma comparativa su forma superlativa cambia no solamente agrega fíjense que good en su forma comparativa yo no digo gooder y en su forma superlativa no digo goodest lo mismo pasa con bad el adjetivo no digo bader ni digo badest ¿qué es lo que pasa en estos casos? cuando esté frente a el adjetivo good o well si hablo del adverbio va a cambiar por better en comparativo y best en su parlativo para el caso de bad voy a hablar de worse en comparativo y worse en superlativo ¿sí? y lo mismo pasa no cumplen la regla de terminar en est o en o en ner exactamente no cumplen con esa regla medio que cambian ¿sí? cambian casi por completo yo tengo una palabra que no forma parte de la raíz ¿sí? por eso se llaman irregulares porque no se le agregan esta 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 formulita que decíamos anteriormente sino que cambian ¿sí? lo bueno de estas formas irregulares es que son conocidas porque ustedes ya conocen la palabra the best better than o worst the worst ¿sí? entonces son estructuras que ya vienen manejando y que además tienen acceso a esta misma tablita en sus cuadernillos para ir a las frases a los casos irregulares ¿sí? entonces como forma de esta primera parte de comparación tenemos este este resumen lo primero que habíamos dicho es que cuando comparamos es decir cuando cuando ponemos en diálogo dos ideas y su comparación va para el lado de la similitud o la equivalencia voy a usar esta estructura haz adjetivo adverbio haz y la traducción va a ser tan lento como tan rápido como tan lindo como tan desafiante como ¿sí? voy a tener esa estructura ahora cuando esté comparando pero expresiones de diferenciación y desigualdad voy a usar la estructura not so o no as adjetivo adverbio as y la traducción va a ser no tan desafiante como no tan lindo como no tan difícil como ¿sí? ahí voy a estar comparando por la diferenciación o desigualdad vamos con el resumen de lo siguiente que vimos cuando yo comparo dos cosas o dos personas es decir cuando estoy frente a un caso de comparativo si mi adjetivo es corto le agrego er y luego dan como bigger dan y cuando mi adjetivo es largo le agrego more el adjetivo y dan por ejemplo more relevant dan ¿qué estoy diciendo con bigger than? con bigger than ¿sí? ¿qué es big? ¿qué es big? grande grande ¿no? imagínense yo tengo no se me ocurre tengo esta piedra que digo que es big ¿no? pero miren esta esta es como es más grande ¿y cómo digo en inglés entonces? bigger muy bien bigger than voy a decir this rock ¿sí? esta rock is bigger than this rock fíjense que estoy comparando dos elementos juntos uno por uno esa es la comparación ¿sí? pero tengo otro caso en el que voy en el que estoy hablando de la comparación de una cosa con el resto ya tengo todas mis piedritas soy la loca de las piedritas cuando viajo entonces si yo agarro todas mis piedritas no sé si llegan a ver ahí ¿sí? voy a comparar y voy a decir que esta la misma que antes es la más grande ¿por qué la más grande? porque ya no la estoy comparando uno a uno con una sola piedra sino que la estoy comparando con todas entonces es un caso de superlativo que esta es la más por sobre estas entonces ¿cómo voy a decir que es la más grande? como the biggest the biggest muy bien justamente en una estructura superlativa en donde una está por encima del resto ¿sí? y estoy usando un adjetivo corto que es big fíjense que es corto porque es una sola sílaba voy a usar el artículo de el adjetivo más est por eso digo the biggest the biggest ¿sí? y es claro entonces voy a decir this rock is the biggest y no digo en comparación con estas sino que no hace falta porque ya sé que es la más de todas ¿ok? hasta ahí más o menos vamos a seguir un poquito con otros casos de comparación ¿sí? en estos casos tengo incremento o descenso ¿sí? cuando quiero expresar que hay un incremento o que hay un descenso paralelo de las cosas que yo esté comparando de las que esté mencionando que en este caso es un poco más transparente ¿sí? porque tengo estas estructuras que es the more bla 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 the less bla 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 vamos a identificar the more we know the less chances fíjense que la traducción es cuanto más sabemos ¿sí? esa es la traducción de the more we know cuanto más sabemos ¿qué significaría less? entonces ¿qué significaría menos ¿sí? ahí hay un descenso por eso dice incremento descenso cuanto más sabemos sobre prevención del SIDA menos son las chances o las posibilidades de contraer ¿sí? esta misma estructura va con estos otros casos bueno acá ustedes lo tienen en el cuadernillo para repasarlo the earlier bla 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 the better cuanto antes de earlier cuanto más pronto ¿sí? cuanto más anticipación cuanto más temprano se haga algo mejor ¿sí? o the more life is perceived bla 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 the better ¿sí? entonces cuanto más o cuanto mejor se perciba la se sienta que la vida tiene sentido o significado mejor son las chances de ¿sí? o lo mismo de incremento o descenso progresivo con la estructura more and more automatic less and less a medida a medida que los procesos componentes de una tarea se vuelven más y más automáticos o cada vez más automáticos están cada vez menos por eso hablo del descenso bajo control consciente directo bajo el control consciente directo ¿sí? vamos a ver si llegamos ahí acá tenemos también comparativo y superlativo pero de inferioridad ¿sí? porque antes hablábamos acá antes hablábamos con esto de la piedra que yo recién le mostraba de comparativos y superlativos comunes pero también puedo comparar y hacer la estructura superlativa en forma de inferioridad ¿sí? y en este caso en vez de usar more ¿qué voy a usar? ¿qué palabras voy a usar? voy a usar less muy bien muy bien Jessy gracias de less para una estructura comparativa de adjetivo largo y de list para una estructura superlativa ¿sí? entonces fíjense que acá justo tengo un caso de un adverbio less likely es menos probable o menos propenso a algo y the least interesting es la menos interesante no es la más interesante es la menos interesante ¿sí? de todos los temas que vimos en inglés esta es la menos interesante o la más interesante me dirán ustedes ¿sí? the least o the most ¿sí? dependiendo si lo que comparo o uso la estructura superlativa es de inferioridad o no ¿sí? entonces esto yo después lo subo y les va a quedar también el machetito o el resumen de las estructuras en incremento o descenso paralelo del incremento o descenso progresivo y de los comparativos y superlativos de inferioridad ¿sí? yo digo sí pero vamos a la práctica vamos a un ejemplo perdón la práctica entonces acá tenemos una estructura comparativa de una frase que habla de la UNESCO ¿sí? de una de una encuesta de UNESCO tenemos bueno que los países acá tenemos toda la estructura de lower middle income countries vamos a ver qué pasa ¿sí? tenemos un poco lo que nos decía Jessy que a veces estas mismas estructuras tanto de inferioridad como de una comparativa común también puede darse con sustantivos ¿sí? fíjense que acá tengo la palabrita less que indicaba carencia que indicaba falta que indicaba menos por eso hablo de inferioridad seguido de ¿qué tipo de palabra es access? es un adentivo sustantivo está acá que boludo es un sustantivo ¿sí? less access menos acceso y después fíjense que hablo de more than 50% of respondents ¿quiénes son los respondents? encuestados eran muy bien los encuestados porque son la gente que responden ¿sí? entonces en este caso estamos usando la misma estructura que recién vimos con adjetivos para también hablar de sustantivos como vos decías y nos decías hace un ratito Jessy esto de a veces the most seguidos de sustantivos hablo de la mayoría ¿no? que uso la misma estructura pero con sustantivos entonces bueno y acá teníamos otra vez como un repasito o tener a mano el uso de aquellos adverbios o adjetivos irregulares es decir que no siguen esta regla de la R o EST para los superlativos ¿sí? bien entonces vamos a practicar un poquito poder identificar todo esto con la actividad 22 en este caso la actividad 22 del cuadernillo de psicología ¿sí? porque bueno Jessy nosotros ya lo habíamos visto en educación a esto pero obviamente te invitamos a que si bien el contenido o el vocabulario tal vez resulte nuevo ver si también podés identificar las los ejemplos y los casos de las estructuras comparativas ¿sí? como práctica extra ¿sí? entonces acá tenemos nueve oraciones en donde ustedes tienen que identificar la estructura comparativa es decir esto que estuvimos rebasando hace un ratito y las frases verbales vamos a hacer las dos cosas a la vez así nos viene bien también el repaso de la frase verbal ¿sí? estas oraciones fueron extraídas del libro An Introduction to Cognitive Psychology y además de reconocer la comparación la estructura comparativa y las frases verbales vamos a aproximarnos a una versión ale castellano de estas oraciones ¿sí? si les parece podemos al menos elegir las tres primeras ¿sí? para asegurarnos de que podamos trabajar bien con eso con estas tres cosas que hay que hacer y ponernos de acuerdo en un tiempo ¿sí? son 10 menos 10 ¿les parece que para trabajar con la 1 la 2 y la 3 nos demos 20 minutitos? 15 20 minutitos 20 bueno yo a los 15 pregunto para ver cómo vamos ¿sí? entonces repito van a trabajar con la oración 1 2 y 3 ¿sí? y van a tener que identificar la estructura comparativa las frases verbales y la traducción al español ¿sí? Jessy en tu caso si vos no tenés hechas las de educación podés trabajar con las tuyas y si ya las hiciste porque es un contenido que ya vimos podés intentar acercarte a esta y al menos trabajar con las frases verbales y las estructuras comparativas y el vocabulario tal vez te cuesta un poco más porque es de otra disciplina ¿sí? bueno muy bien en 15 20 minutitos retomamos ¿sí? para corregir profe yo me retiro bueno Julio la última parte grabada ¿vale? dale perfecto Julio buen día nos vemos el primero hasta el horito dale chau 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 bueno cualquier cosa me consultan chau Gracias. 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 Sí, perdón, toqué sin querer y estoy intentando volver, ahí está, ahí está, ahí está, a ver, en vista, perdón, perdón, toqué sin querer. Ahí estamos. Jessy, decime, ¿ahí ustedes siguen viendo la misma pantalla? Sí, ahí sí voy. Listo, perfecto, disculpen. Gracias. 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 ¿Qué piensan? Rueda medias. Por parte. Bueno, bien. Parece difícil. Parece difícil, sí. Sí, 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 es una estructura nueva. Jessi, Uriel, Sil, ¿cómo van? Un ratito más, les dejo. A mí me falta la última. Hay algunas expresiones que tengo que buscar porque no. Se me hacen raro. Claro, sí. Todo un tema de un campo distinto al tuyo. Así que ahí también está el desafío. Sí, a mí me está costando bastante esta vez. Pero bueno. ¿Tienen la 1 y la 2 al menos? ¿Tenemos esas dos? ¿O parte de esas dos? Sí, pero... Vamos a ver si juntas entre todas podemos al menos trabajar con estas nuevas estructuras. Y bueno, también identificar las frases verbales, que es algo que venimos trabajando, que venimos viendo, que seguimos desarrollando. Entonces, vamos a... Vamos a trabajar desde acá. Antes de ir a identificar ya todos con las respuestas. Tenemos esta oración. ¿Sí? ¿Podrían identificar las frases verbales? ¿Sí? ¿Sí? Bien, a ver, a ver. Aquí quiero probar con una especie de marcador. Bien, acá tengo, there is, según lo que nos dice Jessie. ¿Tenemos alguna otra? Y no sé, becomes, no sé si... Becomes. Bien, estamos de acuerdo con Jessie, que estas podrían llegar a ser las dos frases verbales de la oración. Tengo más, become no es, there is no es, que han observado el resto. Become yo creo que no, porque estaría separando bloques al final. Bien, nos queda al final. Bueno, vamos a ver, podemos hacer eso también. Podemos ir con un análisis de bloque. Uriel, ¿te animás a empezar a hacer el análisis de bloque, la separación en bloque, para ver cómo nos quedaría? Y ver qué pasa con lo que queda por fuera. ¿Chao, profe? ¿Sí, te animás? Bueno. Dale, a ver, ¿dónde empezaríamos? En T. Bien. Hasta similidad. Muy bien, ¿por qué cierro bloque ahí? Similidad es un sustantivo, viene a ser nuestro sustantivo núcleo, lo sabemos por el sufijo iti, que tiene la categoría de sustantivo. Y, ¿por qué más cierro ahí? Porque después viene la frase verbal. Muy bien, porque después viene una frase verbal. Perfecto. Muy bien. Entonces, de eris, con certeza ya podemos identificarla como una frase verbal. ¿Es una frase verbal simple o compuesta? Silencio. Frase verbal simple o compuesta. No sé, ¿por qué es un uso especial del there? No sé cómo se llama. Es un uso especial del there. Así como hace un rato hablábamos que it tiene un uso especial, there también tiene un uso especial, que es en estos casos, ¿no? Pero si nosotros vamos a lo que sabemos de frases verbales simples y compuestas. La simple sabemos que es simple, es un solo verbo. ¿Y la compuesta por qué elementos se compone? Por un verbo auxiliar o modal y el verbo principal. Bien. ¿El there es un verbo modal? ¿Es un verbo auxiliar? No. 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 Es una frase simple. Muy bien, es una frase verbal simple, porque recuerden que, por más que se llame simple, y generalmente sea un solo verbo, tenemos este caso en el que el there forma parte de la estructura verbal junto con el verbo to be, is. ¿Por qué? ¿Qué significa there is? Existe. ¿Qué hay o qué existe? Muy bien. Son las dos opciones de traducción, hay o existe. Perfecto. Entonces, ahí queda por fuera por ser una frase verbal. Uri, ¿dónde vuelvo a abrir bloque? A ver, ¿cómo vamos a seguir con el bloque? ¿Dónde vuelvo a abrir bloque? En targets, creo yo. Muy bien. ¿Por qué queda between por fuera? Nunca me acuerdo el tipo de palabra que es, pero no es ni un sustantivo, ni un adjetivo. Muy bien. Es una preposición. Entonces, como preposición, queda por fuera. ¿Dónde cierro el bloque de targets? ¿Lo cierro acá o sigo? Antes del D, o lo puedo separar en el I, también. Claro, exacto. Puedo ir por bloques simples, ¿no? Por bloques individuales. Targets es uno, destructors es otro. Cierro ahí. Muy bien. ¿Y ahora? Profe, entonces ahí tienes dos juntos. Telés también es. Ahí comienzo otro bloque porque el D, ahí así. ¿Y hasta dónde lo llevo? Hasta efectivo. Bien. ¿Y después? Yo no supe mencionar esas tres palabras. Vitor y strategy. Muy bien. Bueno, entonces vamos a hacer así. Yo cerraría acá porque, ¿quién me obliga otra vez a abrir? Ah, no. ¿Qué tipo de palabra es? ¿Cómo la llamamos? Es un determinante, ¿sí? Los determinantes como D me exigían abrir. ¿Y hasta dónde va el bloque? Para saber si becomes es verbo o no. Hasta estrategia. Muy bien. Entonces, me queda por fuera y en este caso, muy bien, Jessy, es un verbo. ¿En qué tiempo verbal está este verbo? En presente porque no la es. Muy bien. Entonces, ¿y qué tipo de frase verbal es? ¿Simple o compuesta? Simple. Perfecto. Entonces, es una frase verbal. ¿Simple? ¿En qué tiempo está? Presente. Presente. Que me doy cuenta porque tiene qué cosa. La S. Esa S, porque está hablando, digamos, es la conjugación del verbo en presente por un sujeto, por la conjugación de un sujeto de tercera persona, singular. Perdón, y me faltó el deris. Es una frase verbal simple. ¿En qué tiempo está? Presente. Presente. Muy bien. Vamos a identificar entonces la estructura de comparación. ¿Dónde la tengo? Al principio es la mayor, sería porque tiene un sustantivo. Muy bien. ¿Y dónde la tengo? ¿Cómo la leemos? A ver, en inglés. ¿Qué palabras tengo? The more similarity, no sé cómo se llama. Muy bien, muy bien. The more similarity. ¿Qué más? Semejanza sería. Y the less. Muy bien. The less effective. The more similarity, the less effective. Ahora vamos a ver qué caso de todos esos que vimos es. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer así. Ahí tenemos nuestro análisis, ¿no? Para ver cómo me aproximo a la traducción, entonces. Voy a volar acá. ¿Sí? Jessy, ¿te animás a leer tu traducción de esta? No sé, quedó medio rara, pero sin embargo, la mayor semejanza que hay, existe, entre metas y distractores, ¿eh? O distractores, ¿eh? No sé. Ahora vamos a hablar. Como que faltaba algo, es, no sé yo, la menos efectiva en convertirse en estrategia subitoria. Pero también. Hay algunos pequeños cambios ahí, por la necesidad que tenemos al español, ¿no? De acomodar todos los elementos. Vamos a ver la traducción y vamos a ver cómo podemos darle una vueltita a eso. Que voy a decir, me falta poner, siento que así no está bien. Y vamos a ver. Sin embargo, ¿sí? Porque, claro, me faltó decir eso. ¿Qué tipo de palabra es however? Conector. Es un conector. ¿Qué tipo de conector? ¿Decepción era? No era decepción, no. De contraste. ¿Sí? Porque, digamos, esto está como sacado de fuera del contexto, ¿no? Pero si yo analizo esta oración en su contexto, seguramente está contrastando con lo que dijo anteriormente, ¿no? Por eso dice, sin embargo, cuanto más similaridad hay, ¿sí? Recuerden que es un caso de comparación. Entonces, vamos a volver a nuestro machetito. Más del principio. Profe, perdón. Yo me tengo que retirar porque tengo turno en el médico. Dale, Sil, no hay ningún problema. Nos vemos el martes primero. Yo después voy a subir una práctica que tienen que tener para ese día. ¿Sí? Gracias, profe. Hasta luego. Chau, chau. ¿Sí? A ver. Acá. Bueno, mentira. Acá. Tenía... Ay, no, el otro. Perdón. Las estoy mareando. En este caso, de incremento o descenso paralelo. De more algo, en este caso era similarity, de less algo. En este caso, no me acuerdo que era de less. ¿Sí? Entonces, estamos en este tipo de caso. De incremento o descenso paralelo. Cuanto más, en este caso, cuanto más similitud haya, o ahora vamos a ver, o hay o existe, ¿Sí? Ese es el caso de la comparación en esta oración. Ahí vamos. Sin embargo, cuanta más similaridad hay o existe entre las metas, el target es eso, es una meta, un objetivo. ¿Sí? Jessy, esto es propio de nuestra disciplina también. Igual puede ser en general target, no solamente de psicología. Tiene que ver con objetivo, con meta, con... ¿Qué más puede ser? Un propósito. ¿Sí? Entonces, cuanta más similaridad hay o existe entre las metas y los distractores, menos efectiva se vuelve una... Estrategia... Ahora está así. Una estrategia inhibitoria. ¿Sí? ¿Qué pasa con ese becomes? En esta oración. ¿La dejo al final? Se cambió de lugar y se le agregó el C. Muy bien. Sí, porque el verbo becomes, que es transformar, normalmente es transformarse, volverse, convertirse. No es que se le agrega el C de la pasiva, es que este verbo, en español, lo usamos de esta forma, ¿sí? Con la C, con este clítico C. Se vuelve, se transforma, se convierte, más una estrategia inhibitoria. ¿Sí? Pero ahí está ese cambio que al español necesitamos hacer de lugar. Viste que vos ahí me dijiste, me falta algo, ¿no? Y creo que esto es... Que yo había puesto la mayor semejanza, porque me confundí, y era cuanto más similaridad hay, entonces cambiamos. Muy bien. Entonces tenemos esta estructura de cuanto más algo, menos. ¿Sí se acuerdan que era descenso e incremento en progreso, me parece? O incremento... Ay, no me acuerdo cómo era la palabra. En descenso. ¿Cómo? Perdón. En descenso, creo. En descenso, muy bien, muy bien. Porque cuanto más algo, menos de otro, ¿sí? Entonces... Sí, incremento, paren, que en el cuadernillo también está así. ¿Es incremento o descenso paralelo? ¡Ese! Gracias, Ruth, descenso paralelo. Eso, no me salía esa última partecita. Muchas gracias. Muy bien. Incremento o descenso paralelo. Cuanto más de algo, menos otro. ¿Sí? Muy bien. Ahí estamos. Vamos a ver si pudimos identificar las frases verbales y las estructuras comparativas en la oración número 2. ¿Sí? ¿Quién se anima? No sé si Ruth o Uriel. ¿Quieren que vayamos primero con separación en bloques para ver? Sí. Sí, eso. Yo no lo puedo separar en bloques. Bueno. Es re difícil. Es difícil. Es difícil. Es difícil. Sí. Vamos a ver. ¿Cómo empieza la oración? ¿Con qué palabra? Con under. Con under. ¿Qué tipo de palabra es under? Es una preposición. Es una preposición. ¿Entonces? Queda afuera. Queda por fuera. Queda por fuera. Bien. ¿Dónde podría empezar a abrir mi bloque? Perdón, Ruth. No te escuché. ¿En? En working. En working. Bien. ¿Vos, Jessy, dónde decís que podríamos empezar? Soy de Chunghai. En high. Nos desempata Uriel. Uriel, ¿dónde empezamos? Supongo que en high, pero pensándolo como un adjetivo de working memory. Muy bien. Vamos a empezar en high. ¿Sí? ¿Y hasta dónde va este bloque? ¿Cuándo va? Porque, ¿cómo va a empezar con un adjetivo? Podemos empezar. Bien. Vamos a ver qué es lo que está pasando acá. Sí. Puede ser, es verdad. ¿Cómo puede ser que arranque con un adjetivo? Pero vamos a encontrar nuestro sustantivo núcleo. ¿De quién estoy hablando acá o de qué estoy hablando acá? De la memoria, creo. De las personas. No estoy hablando necesariamente de las personas ni de las memorias. Estoy hablando del load. ¿Qué es load? Voy a preguntar qué es load. ¿Lo han buscado? ¿Qué te apareció, perdón? Carga. Carga. Tiene que ver con el... Sí, exactamente. La carga de algo, ¿no? Le tengo mucha carga laboral, por ejemplo, ¿no? Entonces... ¿Un working memory qué es? ¿Un working memory cómo qué funciona en este caso? Estaría como pre-modificador, pero no sé cómo se le diría. Muy bien. Ahora vamos a ver esa traducción. Entonces, funciona como pre-modificado. ¿Cómo? ¿Memoria de trabajo? Memoria de trabajo, sí. Entonces, la carga de memoria de trabajo. ¿Y cómo es esa carga de memoria de trabajo? Alta. Bien. Entonces, acá tendríamos un bloque. Y después, ¿qué nos obliga a volver a abrir bloque acá? ¿Qué tipo de palabra era all? ¿Cómo lo analizábamos? ¿Como un qué? Es todos. Muy bien. Como un determinante, ¿no? Entonces, ahí sí, people se convierte en el bloque... En el núcleo de mi segundo bloque, ¿sí? Justamente, como esta oración está introducida por una preposición, puede que, atendiendo a lo que vos decías, Ruth, no lo analice como un bloque de lectura, ¿sí? Pero, bueno, como tengo load y lo tengo pre-modificado, podemos analizarlo de esta forma, ¿sí? Si no, vamos a... lo comenzaríamos desde acá, de all people como sustantivo núcleo. ¿Qué pasa con showed? ¿Qué tipo de palabra es? El verbo, ¿no? No. All people showed. ¿Qué opinamos? ¿Qué tipo de frase verbal tengo? Sí. ¿En qué tiempo? Pasa. Y entonces se mostró. Muy bien. Muy bien. ¿Qué fue lo que mostró? ¿Cómo sigo los bloques? Una menor interferencia distractora. Distractora, bueno, vamos a ver. Bueno, Yven queda por fuera. Those queda como un determinante. Who por programa relativo queda afuera. Reported being highly destructible in everyday life. Bueno, acá tenemos, este vamos a analizar lo que es más sencillo, everyday life. Vamos a ver todo eso que nos queda por fuera. ¿Tenemos algún bloque ahí? Reported being highly destructible in... No, no hay ningún sustantivo. No, no hay ningún sustantivo, exactamente. Bueno, vamos entonces. Ay, claro, me falta un verbo más. Vale, ¿eh? Limpié todo. Ahí está. Bien, teníamos justamente este otro verbo, reported. ¿Qué tipo de verbo es? ¿En qué tipo de frase verbal es? Perdón. ¿Simple o compuesta? Simple. 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 ¿En qué tiempo? Pasado. Muy bien. ¿Cómo me doy cuenta? Porque termina en ED. Muy bien. ¿Alguien se aproximó a una traducción, incluso con dudas, o con partecitas? ¿Qué tenemos? A ver. Sería bajo la alta carta de memoria laboral. ¿Qué haría? Bien. Todas las personas mostraron una menor interferencia distractora. a una de aquellas que reportaran estar altamente distraídas en todos los días de su vida. Muy bien. Ruth y Uri, ¿coinciden en gran parte con lo que Jessy leyó? Sí, sí. Sí. Hizo más que yo. Bien, entonces, esto, Ander, es como bajo una carga de memoria de trabajo alta. Sí, la carga es alta, no la memoria. Fíjense que cuando analizamos recién la separación en bloque, High Working Memory eran todos premodificadores de load, que tienen que ver con la carga, ¿no? Cuando hablamos, no sé, de carga mental, por ejemplo, me refiero a load, ¿sí? Entonces, bajo una carga de memoria de trabajo alta, todas las personas mostraron menor interferencia del distractor, incluso aquellos o aquellas personas que informaron ser altamente distraíbles o estar, como vos dijiste, Jessy, también, estar altamente distraídas, distraíbles, en su vida cotidiana. ¿Sí? ¿Nos quedó? Sí, profe, yo quizás, a modo como, pensar, este, no entiendo cómo la memoria de trabajo se carga, pero entiendo que quizás la idea de la oración es cuando la memoria de trabajo está saturada, como así. Es que en realidad, no es que la memoria está saturada, sino que la carga que tenemos, carga mental, es por la memoria de trabajo. Lo que pasa es que la memoria de trabajo es la que estamos, por ejemplo, trabajando ahora en este momento. Claro, no sería algo que se carga, no sé. Claro, no se carga, está como saturada, como dice Uriel. Pareciera como que lo que quiere decir es que la memoria de trabajo está saturada, quizás por un montón de estímulos que tiene en ese momento. Lo que yo interpreto es que en realidad no estoy con una memoria de trabajo saturada, sino que tengo una carga, una carga mental en relación a la memoria de trabajo, que está alta, que la carga es alta. ¿Se entiende la diferencia? ¿Por qué no es una memoria de trabajo cargada? O al menos así no está expresado en esta frase nominal. Porque el núcleo no es memoria de trabajo. ¿Cuál es el núcleo? La carga. La carga. ¿Sí? Y esa carga. No entiendo tampoco, o sea, no la hubiera podido hacer nunca, porque dice memoria de trabajo alta, y no sé. Pero no es la memoria de trabajo que es alta. Lo que es alto es la que es grande, la que es alta en realidad, o de tamaño y de... Sí, si quiere de tamaño que es alta, es el load. Recuerden que nosotros habíamos hecho esta separación en bloque. Entonces, mi núcleo no es memoria de trabajo. ¿Cuál es mi núcleo? Entonces sería como alta carga de memoria de trabajo. Claro, exactamente. Es alta carga de memoria de trabajo. Por eso dije, cuando leímos esta traducción, que lo que es alta no es la memoria de trabajo, sino la carga. Y este alta, como es un adjetivo, podría ponerlo, obviamente, para desambiguar todo esto, cerca de carga y no después de memoria de trabajo. ¿Sí? Y ahí quedaría un poco más claro. Bajo una alta carga de memoria de trabajo. Es más, la puedo anteponer incluso en español. Bajo una alta carga... De memoria de trabajo, ¿sí? Porque recuerden que no estoy hablando de una memoria de trabajo saturada o cargada. Porque ahí sería load como adjetivo. Y acá estoy hablando de la alta carga. Claro, para decirlo de otra manera sería high load working memory. Muy bien. De la otra forma, si yo diría una memoria de trabajo saturada, diría high loaded working memory. En donde ahora sí, memory o working memory es el sustantivo núcleo de mi frase nominal. ¿Sí? Hay una diferencia ahí. Sí, profe, y se entiende mejor. Con la separación en bloques, tal vez es más claro saber de qué es lo que estoy hablando. Porque recuerdan que el último sustantivo siempre es el núcleo. ¿Sí? Entonces, no hablo de memoria de trabajo, sino de carga de memoria de trabajo. Y es como, digamos, de carga. ¿Cómo es esa carga? Alta. Y es una carga alta de qué? De memoria de trabajo. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Nos van a quedar, recuerden, la clase que viene entonces así ya terminamos. No nos vemos porque es semana del estudiante. Nos volvemos a encontrar el martes primero de octubre presencial con los alumnos y alumnas de psicología. Los y las alumnas de educación no van a tener clases porque van a tener que trabajar en esto que ahora les voy a mostrar. Pero pueden sumarse a clase de consulta conmigo ese mismo martes en un link que les voy a compartir en clase de consulta a las 10 y media. ¿Sí? De todas formas, a todos y a todas nos va a quedar de deberes lo siguiente. Primero, que se autocorrijan las oraciones de voz pasiva que vimos al principio de la clase. Recuerden que al principio de la clase empezamos con 5 oraciones en voz pasiva. Hicimos las 2 primeras. Quedan para que ustedes se autocorrijan las otras 3. ¿Sí? Yo voy a subir ese material ahora. Segundo, nos va a quedar la traducción de todas estas oraciones. ¿Sí? Más que nada para los y las alumnas de psicología. ¿Sí? Jessy, en este caso te estás invitada obviamente a que sigas practicando. Tal vez, esperemos que no sea complicado para vos todo el vocabulario en relación al campo. Que es distinto, que ya no es de educación sino que es de psicología. Pero no estaría mal si querés practicar estructura comparativa y frases verbales con estas oraciones. ¿Sí? Y por último. Dejo de compartir. Voy a subir esta práctica que yo les decía al principio de la clase. Que es con lo que van a trabajar en estas semanas. Para poder corregir y trabajar cuando nos veamos nuevamente los primeros días de octubre. Ahí, comparto. No. Perdón. Perdón. Vale. Ahí estamos. Ahí están viendo un PDF que estoy compartiendo. Sí. Bien. Voy con educación. Fíjense que dice Jessy. Actividad extra para corregir el 3 de octubre. O sea, recién nos vamos a ver en clase virtual con Bernie el día 3 de octubre para poder corregir esta actividad. La actividad es la misma para las dos carreras. Tienen un texto propio de la disciplina en donde en la primera consigna tienen que señalar con una cruz el tipo de comparación. La comparación ya está marcada con mi letita, pero tienen que identificar qué tipo de comparación es. Si es de más, de menos o irregular. Lo mismo con los superlativos. Y en el punto número 2 tienen que realizar todas las siguientes consignas. Primero, brindar una versión en castellano de todo el texto. Y a su vez, identificar y subrayar frases verbales, analizando en qué tiempo y voz se encuentra. Identificar y marcar tres conectores e indicar a qué tipo y categoría pertenecen. Y por último, decir la función de las palabritas en ING que están subrayadas en estas oraciones. Esto en cuanto a educación. Psicología, la misma dinámica, solo que nos vamos a ver el primero de octubre. El martes primero de octubre para corregir esto. O sea, que tienen que haberlo hecho. Lo mismo, tenemos un texto. Ya están marcadas las instancias de comparación. Lo que tenemos que hacer en la primera tabla es indicar qué tipo de comparación es. Y lo mismo, brindar una versión en castellano de todo el texto. Y poder identificar frases verbales, tiempos verbales y qué voz es. Si voz activa o voz pasiva. Los conectores y sus categorías. Y la función de ING que están marcadas acá en estas oraciones. ¿Sí? Hay algo que no recuerdo. ¿Cuál sería, por ejemplo, un ejemplo de superlativo y regular? Superlativo y regular. Vamos a ir a nuestro PowerPoint. Vuelvo al PowerPoint. Y acá tengo la cajita que me ayuda. Un superlativo y regular. Uy, perdón. Ahí está. Fijémonos, Jessy, que los irregulares son todos estos que yo veo acá al costadito. Voy a marcarlos. Ah, solo eso. Son siempre de cortos, digamos. Exacto. Sí, sí, sí. De los largos no. A ver, son siempre de estos adjetivos o estos adverbios. Que la mayoría de las veces son cortitos, ¿sí? Y que su superlativo es también irregular. Porque es lo que decíamos hace un rato. No es que a good, al adjetivo good, yo le agrego goodest. Sino que para formar su superlativo, es decir, el superlativo de este adjetivo good, es de best. ¿Sí? Eso sería un superlativo de un adjetivo o adverbio irregular. Que es la cajita que también tienen en el cuadernillo. ¿Estamos? Entonces, ahora al terminar la clase, voy a dejar esto en claro. Que tienen que terminar de autocorregirse las oraciones en voz pasiva. Que tienen que terminar de trabajar con estas oraciones. Creo que eran nueve, si no me equivoco. Donde tienen que identificar frases verbales y estructuras comparativas. Y trabajar con esta práctica extra que les acabo de mostrar. Y que les voy a compartir. Para psicología, corregir el primero de octubre. Y para educación, corregir el 3 de octubre. Pero que se pueden sumar a clase de consulta el martes primero de octubre. ¿Sí? Sí, profe. Gracias. Muy bien, gracias a ustedes.